La entrega de Noches con Pati esta noche llega gracias a Osvaldo David Autotruck. A la hora de adquirir un camión tienes que visitar a Osvaldo David Autotruck, los líderes del país en la venta de camiones. Aprovecha nuestras grandes ofertas e increíbles precios. No nos creas, visítanos y compruébalo. Con las excelentes atenciones del señor Osvaldo González, 829-643-0802. Síguenos en Instagram como Osvaldo David Autotruck. En la noche de hoy en exclusiva, en Noches con Pati, el programa líder del Cibao con la reina de la televisión, Patricia Ruano, recibimos a un ícono de la salsa de nuestro país, uno de los más reconocidos salseros dominicanos. Se ha caracterizado por hacer versiones en salsa de temas reconocidos. Oriundo de Barahona, un dominicano inalcanzable que ha sabido representarnos a todos con su buena música e impecables interpretaciones. Salsero de Corazón, grande entre los grandes, una gloria de la salsa dominicana. Esta noche en exclusiva para todo el Cibao y el país, desde el programa número uno del Cibao, les presentamos a Michelle El Buenón. Si no has escuchado Extrañándote, dos amantes, a la primera persona, te vas y te pierdo, entonces no has escuchado la verdadera salsa dominicana. Esta noche, una de las entrevistas más esperadas del momento, Michelle El Buenón de Tú a Tú con la reina de la televisión. Noches con Pati sigue liderando con sus exclusivas y su alto rating. Acompáñanos. Cuando hablamos de salsa, de buena salsa en la República Dominicana, tenemos que hablar del artista que les vamos a presentar a continuación. Un ícono en la salsa de la República Dominicana. Atención a nuestros principales medios de República Dominicana que están en sintonía en esta noche. Más de 80 medios digitales, los principales, y a nuestros casi 900 mil televidentes, una entrevista histórica de tú a tú para todo el Cibao y el país, nos acompaña sin temor a equivocarnos. Uno de los tres principales o los tres grandes salseros de República Dominicana, Michelle El Buenón. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Pati, por tener esa cortesía con tu equipo de trabajo, de invitarnos a este programa y darle gracias a Dios que tenemos la oportunidad dentro de tanta dificultad que pasa el mundo con esta pandemia mundial, con esta guerra. Así es. de este enemigo invisible contra la humanidad y que solo Dios sabrá cómo podremos salir con una victoria porque Dios hizo los cielos y la tierra y darme la oportunidad de estar aquí en Santiago, una ciudad que para mí ha sido una de las ciudades primadas, no República Dominicana, sino República Dominicana en su contexto globalizado, porque República Dominicana somos todo, Barahona donde nací, Santiago, Puerto Plata, todos estos metros cuadrados pequeños, pequeños en territorio, pero grandes de corazón, y permitirme la oportunidad de estar aquí en tu programa. Vamos a conocer de una manera profunda a Michelle El Buenón y también permitir a nuestra selecta teleaudiencia que lo conozca. ¿Qué le parece? Michelle Oriundo de Barahona, un pueblo... Un batey. Un batey preciosísimo. Un batey siete. Lleno de cultura, lleno de tradiciones, de creencias, un lugar que lo vio iniciar desde cero hasta el sol de hoy, que le tocó ver a Michelle El Buenón como un gran artista de la salsa en nuestra República Dominicana. ¿Qué siente Michelle al saber que ese lugar en el sol de hoy, en el día de hoy, le tenga tanto respeto y tanta admiración, el lugar donde usted inició y nació? Yo pienso lo que siente cualquier ser humano que estudia para llegar a una profesión como la medicina, ser un bombero, ser un buen abogado, ser una buena doctora para complementar lo que es hombre y mujer. De donde uno nace, donde uno quiere hacer las cosas bien y sacar, ser una punta del lanza de ese pequeño lugar. Yo me siento muy bien al lograr todo lo que hemos logrado porque pensábamos llegar a la capital y llegamos a la capital. Pensábamos llegar a televisión, llegamos a televisión, pero no pensábamos llegar a hacer tantas cosas buenas a través del arte que es ayudar a personas más necesitadas como yo lo he hecho sin tener un alarde de una fundación, sin pedir, eliminar mis impuestos, que lo pago todo religiosamente y mi comunicación con Dios y ser una punta del lanza de tantas esperanzas de este pueblo, de este Batey 6, Batey 7, Batey 8. Todos los Batey me reclaman, aunque nací en Batey 7, pero estuve viviendo en Batey 6 con doña Cristiana, mi madre. Mi madre pasé por Batey 3 en todos los Batey 8, que esos eran sitios cuando la caña era el progreso de República Dominicana, donde nosotros, la caña de azúcar, hacíamos el guarapo, el ingenio, la zafra alta y la zafra baja, donde nosotros teníamos el sustento de vida, el corte de la caña, donde desde los tiempos de Trujillo contrataba a esos braceros de la República o de Puerto Príncipe, porque hay una historia que hay que ver que siempre ese vecino siempre ha estado presente en la mano de obra haitiana, en la caña, después pasa a ser la mano de la construcción y el café. Entonces, uno llegar de esos lugares y tener una mujer tan inteligente que decía, en la capital, hay que hacer los cheques. allá es que tiene que ir a la escuela a estudiar. Y yo, mi madre, despegarme de Doña Cristiana era algo increíble y que yo no aceptaba. Pero ella entendía que con el tiempo cada ser humano tiene un ciclo. nosotros nacemos, crecemos y nos vamos y hay que estar consciente de eso. Entonces, hoy, más que nunca, doy gracia a mi madre, Doña Cristiana, que me enseñó esos valores que tanto hoy predican y que no cumplen. muchos porque hay que vivir para servir. Y yo, en este momento, me siento ser un ser humano que estoy sirviendo. Tengo muchas personas que me criticaban que yo lo que hacía era covil. Sin embargo, las canciones que yo he escrito desde los de los 13 años de edad, como hasta ayer que canta McAnthony, lo escribí a los 13 años de edad. Soy una de las canciones más vendidas. El al dinero que hizo Grifido Valga, lo hice con el Tabu Combo y soy el autor-compositor. Entonces, yo me siento ser una persona que soy útil a ayudar al que viene atrás. De eso se trata. como tú, te digo tú, con la confianza de, en un lenguaje llano, de que quizás tus padres querían que tú fueras abogada, doctora, pero tú decidiste ser presentadora aparte de tu profesión. Así es. Que eres una profesional. Y te admiro y te respeto y eso es lo que en en concepto y para completar a tu pregunta, eso es lo que yo siento. Yo me siento ser un ser humano útil, aunque las críticas siempre vienen y las críticas me mantienen. Con tan solo siete añitos de edad, Michelle El Buenón demuestra un liderazgo y una vocación increíble para con el canto. Con siete añitos cantaba en la iglesia en compañía de su madre. Ese niño, ese niño talentoso con siete años de edad, ¿cómo descubre esa vocación para con la música? Simple y llanamente en el coro había unas personas que todos eran de doce, diez, catorce años, pero yo apenas con siete, gordito, comelón, glotón, me paraba atrás y cuando repetían las canciones, decían las palabras, yo repetía lo que ellos decían, pero la voz me retumbaba y todo el mundo el día que yo no hacía eso, entonces le reclamaban a doña Cristiana que cante el niño, pero que doña Cristiana me hacía así. Que se hiciera silencio. Que está cantando el coro. Alabaré, yo decía, alabaré, alabaré, alabaré a mi señor. Entonces, yo cantaba porque me gustaba cantar, porque yo quería llamar a la atención y para llamar a la atención en la iglesia, la única forma era cuando el coro iba a cantar, todo el mundo decía aleluya y miraba ese coro y para mí era un placer. Entonces, dentro de la iglesia, a alguien se le ocurrió que había un festival en Radio Barahona y en la escuela y me llevaron a escondido de mi mamá porque mamá, al ser pentecostal, decía que la música cristiana era música cristiana y lo otro, la bachata, la salsa, la ranchera que escuchábamos era música mundana, pero en la escuela yo fui y gané el festival con una música mundana. Con 12 años, ¿correcto? Sí. Con tan solo 12 años ya ese talento relucía en todo su esplendor. Entonces, tuve el gran problema que en la calle me buscaban y me aplaudían pero yo no quería llegar a casa porque mamá tenía siempre, cuando mamá tenía esa mano, las dos manos detrás del espalda y se paraba firme a mirarte, era que detrás tenía el psicólogo, que era una correíta para corregirte. Entonces, yo decía que hice ahora, hice no, que tú estás cantando por ahí, que ahora era un bailarín, que ahora era esto, pero mamá lo cogía de chiste. Entonces, nosotros entendíamos, o mamá entendió, que mi gran futuro era estudiar, pero en realidad lo que yo quería hacer en esa época que miraba a un gran pelotero llamado Teodoro Martínez, gran seolestop del equipo de Liceo, yo quería ser pelotero. Eso de cantar me nació en la iglesia porque cuando terminaba el coro, el coro era el primero que pasaba al lado de una mesa parecida a esta, que había refresco, panecillo, y a mí lo que me gustaba era beber refresco y comer. Entonces, yo quería ser parte del coro para ser de los primeros. Entonces, he sido siempre un pequeño glotón y la persona que está viendo el programa sabe que yo tenía casi 300 libras, me hice una variática hace 10 años con el doctor Betancen y yo pienso que los placeres de la vida es vivir, ser, ser buen vecino, disfrutar de una buena comida. Entonces, yo desde pequeño era glotón más quería cantar era porque disfrutábamos los del coro, primero de los refrescos, los discochos, la golosina. Entonces, pensé ser pelotero, pero cuando llegamos a la República, a la capital de Barahona, de un batey, llegamos a Lensánchez la Fe, a Santo Domingo. Entonces, empezamos a ver un programa de más cordero que quizás tus padres, tus abuelos te pueden decir quiénes fueron pobres, pero jovencitas para saber esa historia. Aunque yo no soy tan viejo, pero tengo buena memoria. Entonces, de ahí nace la vocación de Michel Cantar en los aguinaldos, en la capital, en Cristo Rey, en San Charafe, y hasta llegar a hacer composiciones de temas como hasta ayer que llegan a mi memoria, Machete, Gilles, C.C. Selimen, Inflación General, hacer música antillana con un grupo llamado Los Diplomáticos de Aiti, que fueron un grupo de braceros que llegaron e hicieron un grupo acá y que yo me integré para que me dejaran cantar o hacer colo. Y de ahí nace Michel el Merenguero hasta que Johnny Ventura me llama en el año 1982 hasta el 86 y pertenecer a la orquesta de Johnny Ventura. De ahí Wilfried O'Balga graba algo que se llama El Jardinero que hice con el Tabu Combo. De ahí graba un colombiano llamado Arroyo. Oh, ya mulema, mi, mi, mamá, mi, mi, mamá, mi, ya mulema, chache, pero es un tema que yo escuchaba en los gagaces de los Batey y de Barahona y que yo escribía y le hacía composiciones. Y así llegó mi historia musical a llevarme a Cartagena y a Barranquilla un hombre que en paz descansa llamado Edgar Perea que todos colombianos conocen del Chocó y me llevó a los festivales de Barranquilla y ahí empecé a hacer música de Johnny Ventura a Merengue de Johnny Ventura al Roberto Clemente de Puerto Rico y Oscar de León verme soñando porque Johnny Ventura como compositor escribió trampolín de tu amor mujer ingrata para el Gran Combo y entonces en los 30 años del Gran Combo Johnny me dijo soñar y subimos todo y cuando me puse a soñar Oscar de León dijo tú eres cubano digo no dominicano pero tú no eres merenguero digo yo yo canto con Johnny tú eres sonero ponte a grabar salsa cuando un gran señor como Oscar de León me dice que soy sonero oye me lo creí y grabé entonces una producción llamado amigo de qué no siga diciendo que un amigo tuyo y tu propio eso se pegó y por ahí te sigo la rumba excelente Michelle nosotros vamos a hacer una pequeña posita comercial ustedes no se vayan a mover tenemos un contenido de primera una sorpresa para todo el Cibao que no le vamos a revelar a continuación no se vayan a mover de su televisor seguimos conmemorando hasta ahora la buena salsa la salsa en República Dominicana en representación de Michelle el bueno no se muevan